¡Buen día para todos! Bienvenidos a nosotros a la mañana. A ver, es aberrante por donde lo mires esta historia, teniendo en cuenta, en primer lugar, lo que hicieron. Esto estamos hablando del año 2012, cuando fue que sucedió de estas personas que fueron denunciadas por una chica, que supuestamente, digo supuestamente porque la justicia es quien lo dictamina, pero hay un montón de cosas para contar, habían violado a una chica. Ahora bien, es aberrante lo que sucedió después y es aberrante, y de verdad lo digo, justamente lo que dice el Zócalo. El fiscal dijo sobre esta violación que fue un desahogo sexual. Y dicho esto, estas personas no van a ser detenidas, Agustina. Fernando Rivarola es el fiscal en cuestión que en el escrito, en el que da cuenta de que tres de los seis acusados van a pasar a juicio abreviado, habla de desahogo sexual por parte de... Ya podemos hablar directamente de abusadores, ¿por qué? Porque para que haya un juicio abreviado hay una aceptación de culpa por parte de los acusados. Es como un menester, podríamos decir. Entonces, yo no siento que tenga que tener ningún perurito en decir estos abusadores, y mucho menos después de haber leído la carta de la víctima, una carta que publica en Facebook, en el que pormenoriza todo lo que tuvo que vivir en el año 2012. Estaba en una fiesta por la semana de la primavera, será algo que se estila allá en Chubut. Ella cuenta que una amiga suya en una fiesta la encuentra inconsciente en una habitación. Estaba siendo abusada por cuatro personas y dos más eran una suerte de testigo, vamos a decirle. Uno estaba observando la situación y el otro estaba intentando sostener la puerta para que nadie pudiera entrar. Sin embargo, allegados a la víctima pudieron entrar, la encontraron desnuda. Cuando cobró la conciencia, estaba completamente en shock. La habitación estaba casi en penumbras, le alcanzaron sus ropas. Ella luego se fue a ver a su familia, que la orientaron para que pudiera llevar a cabo la denuncia correspondiente con el protocolo de sanidad que dio cuenta de haber sido violada. A ver, Agus, desprotección a la víctima total. Siempre se dice, y como tiene que ser, que hay que proteger a las víctimas de violencia de género. Este es el caso contrario. Está Karina Secuc, que es periodista de Chubut. ¿Cómo estás, Karina? El Pollo Álvarez y todo el equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenos días para todo el equipo. A ver, Karina, imagino que, bueno, esto indigna a todo el país y no me quiero imaginar cómo deben estar todos los chubutenses respecto de lo que sucedió, respecto del veredicto y respecto de la frase, esta frase desafortunada de desahogo sexual. Sí, yo creo que en realidad... ¿Nos escuchás, Karina? A ver, a ver ahí si lo escucho un poco mejor. No es bueno el retorno. Bien, bien, bien. Ahí te escucho. Decía que en realidad nosotros deberíamos empezar precisamente al revés, ¿no? A partir del resultado, esto que ocurrió en las últimas horas, el repudio masivo a lo que ocurrió en la causa, a partir de la decisión del fiscal de llegar a este acuerdo de juicio abreviado, ¿no? Bueno, nosotros desde el diario comenzamos la investigación el año pasado conforme la denuncia de la joven a través de las redes sociales y ciertamente desde el día uno hubo sospechas sobre el curso que tendría la investigación debido a los lazos socioeconómicos de los involucrados. En este caso, los seis denunciados originalmente que terminaron siendo cuatro a partir del proceso judicial por la participación que la propia víctima dio cuenta que habían tenido en el hecho. Me parece importante, si podés, que nos cuentes un poco, porque el cambio de carátula es fundamental en cuanto a la pena que probablemente puedan llegar a tener, menos de tres años, y entonces que pueda resolverse con una probation. Cambiaron de abuso con acceso carnal a abuso sexual simple, eso es una modificatoria importante. Y en segundo lugar, ¿quiénes son estos chicos? ¿Qué vínculo con el poder tienen? Bueno, nosotros claramente lo exponemos en la entrevista que publicamos hace dos días, ¿no? Cuando decíamos que una vez más los hijos del poder no van presos, porque lamentablemente no es una historia nueva que ocurran situaciones de esas características. Yendo específicamente a la causa, la joven hace la denuncia pública a través de las redes sociales en 2012, tal como lo comentaban ustedes en el inicio, y a partir de así se inicia la investigación judicial. El fiscal Rivarola interviene desde el principio en esta investigación, y los seis jóvenes involucrados son pertenecientes a familias que tienen, insisto, vínculos socioeconómicos muy importantes desde antes que yo naciera, ¿sí? Con lo cual, esto hizo que los nombres en su momento se pidieran a través de la misma justicia que no trascendieran cuando habían sido denunciados públicamente por la víctima. Hubo algunos intentos de ocultar la información en derredor de la investigación, precisamente porque exponía a estas personas que, como decíamos, están vinculadas al poder político a través de los años, incluso con vínculos en uno de los casos con uno de los exgobernadores de esta provincia de muchos años atrás, estamos hablando del nieto de esta persona. Pasando por allí, todo lo que eso implica después, ¿no? De las relaciones que se fueron construyendo estos individuos a través del tiempo que hoy ya no son esos jóvenes del 2012, sino que son hombres adultos que tendrán que responder, o esperábamos que respondieran por lo que habían hecho, ¿no? A ver, Karina, la verdad que esto es una cadena de errores por donde lo mires y, por supuesto, lo que decís vos es correcto y conciso respecto de que lo peor de todo esto es el veredicto del caso. Después está la cadena de errores de los amigos del poder, los hijos del poder, de las acusaciones, de querer tapar las cuestiones, justamente lo que dijo el juez, que realmente es una frase más que desafortunada, es una frase del fiscal, de un ignorante, directamente un ignorante. Le quiero preguntar a Karina... No, que es vergonzoso y me parece muy poco empático, ¿no? Que esté diciendo, fue una cuestión de desahogo sexual. No, es que para mí es ignorancia. O sea, ya todo lo otro no puede suceder, pero encima caraturarlo de esa manera, o sea, es una cargada. Yo lo considero ignorancia. Le quiero preguntar a Karina, es, la víctima, tengo entendido que desde 2012 hasta hoy, se tuvo que ir escondiendo, se tuvo que ir del lugar, ¿ella fue amenazada? ¿Cómo fue el proceso desde aquel día que sufrió esta violación a hoy de la víctima? Que ustedes investigaron y entrevistaron. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de mantener contacto con ella cuando se produjo la denuncia pública. Vuelvo a decir, no hizo declaraciones más que un mínimo contacto ratificando lo que decía en la denuncia, pero habiendo ya manifestado que había sido tratada durante todos estos años por psicólogo a partir del daño que provocó esta violación, esa denuncia, y luego lo ratifica, porque por eso se abrió la investigación judicial, tiene que haber una denuncia para que el fiscal avance como lo hizo en su momento, donde ella ratifica lo que había pasado, y bien lo decían ustedes también, el hecho de llegar a esta figura de juicio abreviado es porque efectivamente los acusados aceptan la culpa de lo que hicieron. Y lo más importante, el fiscal reconoce, en una declaración que hacen el día de ayer, después que se viraliza la información que nosotros a través del grupo Azul Media, que lo integra no solamente el diario, sino Canal 9 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, abarcamos, digamos, todo el territorio de la provincia, cuando nosotros decidimos publicar la información del acuerdo que, digamos, se desconocía y a la que nosotros pudimos acceder, rápidamente, cuando se viraliza la información, el fiscal sale a responder, de alguna manera, a nosotros, al diario, y dice que se sacó de contexto su declaración. Ah, mirá. Lo cierto es que el que elige esta calificación para poder darle un nombre al acuerdo que ya había hecho con los acusados, es el fiscal. Y lo importante aquí es que elige esta figura y no otra, que es lo que lo hace verdaderamente repudiable, porque el rol del fiscal es el de asegurarse la condena de los acusados. Este no es un querellante en una causa, un tercero, es el fiscal. Es quien debía ocuparse de proteger a la víctima y, por tanto, asegurarse una condena acorde con el crimen. Y nos encontramos con un grupo de personas que cometió un delito gravísimo, como es el delito de violación, y que termina con una baja de calificación, con lo cual ninguno de los imputados va a ir preso. Es que realmente, perdón, en su veredicto, es como que casi hasta habilita a los violadores, porque es como, no, está todo bien, fue un desahogo sexual. Bueno, entonces vayan desahogándose por la vida, ¿no? Digo, la voz sexual no es en tu casa, discúlpame, a ver, y solito. Yo creo que se va a corregir. ¿Vamos de acuerdo, no? A merced de una persona que no está dispuesta a eso. No, 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 es vergonzoso por lo mismo. El fiscal es el que representa al pueblo, chicos. Es lo que decía la periodista, lo que decía muy bien acá la compañera. Es quien representa al pueblo. O sea, es la voz de todos nosotros, por eso es el que inculpa, el que acusa. A ver, sí, 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 a ver, a mí me indigna. Perdón, Agus, vos tenés una carta, la carta que la víctima escribió. Perdón, Karina, queremos compartir con vos, obviamente estás al tanto de esto, pero la carta que la víctima escribió, ¿qué día fue esto? Exacto. ¿O qué año, perdón? La violación fue en el año 2012, ella cuenta. Tenía 16 años y fue en la ciudad de Playa Unión. Habíamos ido a pasear la semana de la primavera con un grupo de siete amigas más. Fuimos a una fiesta que era la casa de... Esto está borrado, en Facebook están los nombres de las personas que ella acusa, pero esto está borrado, no lo puedo leer ahora. Pará, están, perdón, hay tres y están borrados, el resto está borrado. Cuatro, son... Ella dice, fui abusada por un grupo de cuatro varones, Ezequiel Quintana, Leo del Villar, Luciano Malemachi, y una persona que está borrada porque era menor al momento del hecho, y el testigo y el que estaba sosteniendo la puerta también eran menores al momento del hecho, por eso están borrados. Pero en las redes sociales están. Lo mismo la persona que puso la casa para esta fiesta, que no está implicada en la causa, por eso está borrado también. Entonces dice, tal era testigo y sostenía la puerta, evitando que entre alguien o que yo pueda salir. Estaba en estado de shock y entre varias personas me intentaron calmar. Como estaba desnuda, buscaron mi ropa que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas, donde sucedió la violación. En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta, al grito de que no cuenten nada. Al volver a Madrid tuve un intento de suicidio. Me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó. Me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de víctimas de violencia sexual. A partir de ese momento empezaron sus intentos de callarme, tanto a mí como a mis amistades. Tal persona, que por ahí era menor, por eso está tapado. Esta es una carta que extraímos de Infobae, del Facebook de la chica publicada por Infobae. Tal persona se comunicó conmigo pidiéndome que no lo denuncie porque sus padres se estaban por separar. Mirá vos. Para lavar su nombre, tal otra persona, habló con mis papás mintiendo sobre su participación y confesando que me drogaron para someterme. A los días, una de mis amigas los escuchó hablando, tranquilizándose entre ellos porque yo no había hecho la denuncia. También se acercaron a hablar con ella para que me convenza de que no lo haga. Lo que me pasó fue de público conocimiento y fui hostigada por todo mi entorno al punto de tener que irme con mi mamá a vivir a otra ciudad como si hubiera sido la responsable de la situación. Desde ese momento estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y gracias a todo esto, y gracias a todo este tiempo de intentar sanar, es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. El fiscal no desconoce todo esto que acabamos de leer. El fiscal está completamente al tanto, no a raíz de la carta, sino a raíz de la propia declaración de la víctima denunciante. ¿Cómo después de semejante barbaridad contada en primera persona se atreve a hablar de desahogo sexual? El fiscal Rivarola, ¿cómo? ¿En qué cabeza de la justicia cabe? Esto es violencia institucional. Esto es violencia en contra de las víctimas revictimizadas por quienes deberían cuidarlas. Karina, a ver, estamos todos alineados en lo mismo, imagino que vos también. ¿El fiscal volvió a hablar después de esto? No se entiende, la verdad que no tiene mucha explicación. Sí, el fiscal intenta justificar el uso de la frase, vuelvo a decir, lo hace ni siquiera en primera persona, lo hace a través de la prensa oficial del Ministerio Público Fiscal, en la que aduce que la frase fue sacada del contexto y que en definitiva refiere a la calificación. Vuelvo a decir, más allá de las explicaciones que el fiscal intente dar, coincido, creo que estamos todos de acuerdo en esto, en que aquí no hubo por parte del fiscal el cumplimiento efectivo de la tarea, del rol que tiene que tener. En este caso, en particular, porque estamos hablando de un delito grave donde la víctima denuncia después de muchos años, se anima, se atreve, la denuncia pública ella la hace en enero de 2019, pasó mucho tiempo, tuvo que sanar todo lo que había vivido y para poder culminar probablemente con este proceso de sanación, decide hacer la denuncia pública. Es así que termina en la denuncia judicial. Entonces, yo insisto y creo, vuelvo a decir que coincidimos en esto, lo que evidencia el fiscal es profundo desapego por la víctima, profunda falta de empatía con la víctima y termina siendo cómplice, de alguna manera, porque esto disuade a otras víctimas de denunciar. Todos sabemos que la denuncia de violación es una denuncia difícil de afrontar para la víctima. Y habilita a violadores también, ¿no? Y habilita a violadores, por otro lado. Entonces, están todos exceptuados porque están desahogándose sexualmente. Es una locura. Realmente es una locura. Es la cosificación al más alto exponente, ¿no? De la mujer, digo, es una cosa que nos desahogamos. Es lo que dicen ustedes. A ver, no solo es aberrante por el caso en sí, sino lo que dicen, habilita a violadores, a toda persona, a toda mujer, perdón, que quiera expresar o quiera contar su historia con lo que cuesta, con lo que... La desalienta directamente. Aparte, perdón, era una nena, 16 años. ¿Cómo vas a permitir que cuatro bestias le estén arriba abusando de ella y decir que era un desahogado sexual? Ojalá se exprese de vuelta y pida las discapas necesarias. ¿Tendrá hijas este hombre, digo, para tenerse a cero empatía? ¿Hablaría así de los violadores de una hija suya? No creo. Claro, eso me pregunto. Tommy, lo último, dale. No, Karina, quiero preguntarte, Tomás, hoy buen día, gracias. ¿Sabés qué estaba pensando cuando escuchando recién el desarrollo de la noticia? Estamos como sociedad, por lo menos en Argentina, intentando abolir, erradicar por completo el machismo. Es un mal endémico, es algo que está como muy naturalizado y la idea es que vayamos cambiando esos paradigmas. Y más en estos tiempos, ¿no? Sí, y más en estos tiempos. Este es un funcionario público y representa, lamentablemente, creo que el pensamiento de una vasta parte de la población. Lamentablemente, agregó el adverbio de modo. Es muy machista la sociedad chubutense. ¿Cómo definirías de un modo objetivo el pensamiento colectivo de la sociedad allí, Karina? Sí, Tomás, buen día. Sí, claramente hay aquí un reflejo de la justicia de Chubut, que es el reflejo de la sociedad chubutense. Porque, lamentablemente, a pesar del crecimiento que han tenido los colectivos feministas en esta provincia, como en todo el país, lo cierto es que esta causa la hemos seguido desde el diario, desde el grupo Azul Media, a través del tiempo, con la dificultad que implica acceder a la información por tratarse de un delito de estas características. Ustedes saben, la información no es pública, a diferencia de otras causas penales. Pero resultó más difícil acceder a la información cada vez que hemos podido publicar precisamente porque detrás de esto hay un ocultamiento e incluso el naturalizar que lo que pasó en ese momento fue lo que ahora dice el fiscal y lo escribe en el acuerdo que hace de juicio adeviado. Porque esta causa comienza con la denuncia de la víctima en enero de 2019, ocurrió en el año 2012, y cualquier joven de aquel momento, que hoy es un adulto de la misma edad que esta jovencita que tenía 16 años en ese momento, que ustedes le pregunten, de aquí de la ciudad de Puerto Madryn, porque tres de los acusados originales viven o vivían o nacieron en esta ciudad, a cualquiera de las personas de ese momento, que en ese momento tenían 16, 17, 18 años, les van a decir que supieron del hecho, que conocieran el hecho. Y pasaron todos estos años para que finalmente la justicia tomara cartas en el asunto para que el resultado sea que nadie paga. Porque probablemente si vamos a hilar Pino desde el punto de vista jurídico, lo que dice el fiscal, bueno, sí, acá hubo acusaciones... La vergüenza. Pero lo cierto es que no van presos. O sea, van a vivir los próximos años teniéndose que cuidar, no sé, de no manejar ebrios, supongo, ¿no? No, no, es vergonzoso. Karina, bueno, en primer lugar, gracias por la comunicación, y en segundo lugar, y más importante, gracias con tu tarea y junto con todo el diario de poder mostrar esto, porque, como bien decís vos, es muy difícil con hijos del poder y en un lugar, en una provincia, poder contar una historia. Así que nada, se agradece y felicitaciones. No, gracias a ustedes, fundamentalmente, porque estas son las causas que lamentablemente se viralizan por la gravedad del hecho, pero fundamentalmente, insisto, me parece lo más importante es que las comunidades del interior del país que estamos tratando de sumarnos a esta lucha por erradicar estos hechos violentos en la sociedad, podamos exponer a todo el territorio nacional lo que sucede, independientemente del alcance y la llegada que nosotros podamos tener en nuestro territorio provincial y en la región patagónica. Gracias, Karina, muchísimas gracias. Que tengan buen día, gracias a ustedes. Buen día, Karina Secut, justamente desde Chubut. Cambiando de tema, vamos a volver, tal vez, al lugar donde está el claro ejemplo de lo que puede hacer un error en cuarentena. O sea, violar la cuarentena y cometer un error no solo te puede lastimar a vos, a tu familia y a los tuyos, sino que puede hacer cerrar una ciudad. Ah, esto pasó en Necochea, recuerden, con el Caso Cero, con el Baby Shower y con un montón de historias encontradas que ahora se van pasando la pelota. La verdad se van pasando la pelota. Uno dice yo no fui, el otro dice fue aquel, el otro dice yo no fui al Baby Shower, el otro dice hubo una fiesta. Entonces, en el medio de todas esas opiniones encontradas o declaraciones encontradas, Necochea pasó de fase 4 a fase 1. Sí, increíblemente, y es también un mensaje muy claro para todas las personas que ya quisieran pasar de una fase cuando todavía no estamos listos. Obviamente, por cuestiones económicas, yo diría que necesitan salir a trabajar, pero vamos a poner algo en claro. La persona que está infectada y tiene que hacer reposo tampoco puede ir a trabajar, y tampoco puede ir a trabajar su familia, y tampoco puede ir a llevarle víveres a personas mayores ni absolutamente nada. Es como una cuestión, te diría que de inteligencia, de análisis de la situación en sí misma. Si estás infectado, no podés hacer absolutamente nada. Bien, nos vamos a ir a Necochea. Ahí está Alejandro Beltrán una vez más. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Un mandato de apoyo. Buen día para vos, para todos los compañeros ahí en el estudio. Bueno, a ver, a ver si tenemos bien la data. 28 positivos y 426 aislados. ¿Ese es el último parte o hay uno nuevo? No, no, es el último parte que se entregó ayer por la noche cuando se conoció que cuatro nuevos infectados tiene nuestra ciudad. Cotejos que se realizaron, obviamente, en la ciudad de Marraplata, como se vienen desarrollando, y que esto, obviamente, aceleró lo que es, obviamente, la curva, porque parecía que iba descendiendo. En los últimos dos días habíamos tenido un solo contagiado. Bueno, en este momento, Pollo, tenemos 28 personas que, obviamente, tienen coronavirus en la ciudad. Tenemos 20 casos todavía en estudio de hisopados, digamos, que tienen que todavía regresar. Y tenemos, obviamente, un aislamiento de 425 personas en total en la ciudad. Así que son muchísimos los contagiados. Y veremos, digamos, cuál va a ser el reporte de este día, si realmente vuelve a bajar o sigue, digamos, en esta ola que empezó a crecer nuevamente con cuatro contagiados en el día de ayer. Te voy a pedir que te quedes en línea, Alejandro. Te voy a pedir que te quedes en línea porque está vía Skype Fabiola. Fabiola de Castro es hija de Ángel, y Ángel es quien es acusado, ahora Fabiola va a dar su versión o va a dar la versión, como el supuesto paciente cero. Nos referimos a la persona que vino a Buenos Aires, recuerdan, fue a Favaloro, de ahí fue al Güemes, era del Güemes, y del Güemes fue a Necochea, y supuestamente después el Baby Shower, y esto hizo que se contagie un montón de gente en Necochea. Fabiola, ¿cómo estás? El Pollo Álvarez y todo el equipo te saluda. Buen día. Hola, muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer a todos. Sinceramente me gustaría estar hablando de otros temas más lindos o de deporte, y no estar hablando de esta tragedia que estamos viviendo todos, que parece una película de terror. Tremendo. Yo lo que quiero es que quede en claro que mi papá desde el regreso del sanatorio Güemes estuvo conmigo porque yo lo tenía que cuidar. Él estaba con su problema cardíaco, había sido intervenido con un cateterismo, y desde que volvió estuvo conmigo y yo informé todos los movimientos que nosotros habíamos hecho, acreditado con llamadas y con papeles que nosotros no incumplimos con la cuarentena. Él tampoco, solamente salimos a cuidados de médicos, como lo informamos, que fuimos a la cardióloga con toda la protección que eso requiere, mover a un paciente cardíaco y que venía de Buenos Aires. Fabiola, para trazar una línea, tenía, digamos, tu papá por unos temas de salud que no tenían que ver con coronavirus, estuvo en Buenos Aires, en la Favaloro, en la clínica Güemes, y luego volvió a Necoche y estuvo todo este tiempo. Vos contás que con vos, bajo tu cuidado. Él fue a este baby shower. En caso que sí, este baby shower, ¿cuándo fue? Por favor, yo lo que quiero es que quede en claro que mi papá, ni tampoco ninguno de grupos familiares, estuvo vinculado con la organización de un baby shower. Si las cosas se hicieron mal por otro lado, yo dejo a la justicia que se encargue de trabajar en eso. Yo no soy justiciera, yo no voy a señalar a nadie con el dedo si hizo bien las cosas o si todo el mundo en Necochea festejaba y hacía cumpleaños. Eso corresponde... Claro, no, no, por supuesto. ¿Vos estás infectada, Fabiola? Yo también. Vos también estás infectada. Yo también. Pero, ahora, perdón. Sí, perdón. Yo informé que mi papá el día sábado se sentía mal y tenía 37,7 mil pies. Entonces, como corresponde, yo lo informé al 147. Ellos me dijeron que seguramente se debía al problema coronario. Le indiqué que mi papá venía de la ciudad de Buenos Aires y de un sanatorio, que yo tenía miedo como hija que él tuviese algo. Me dijeron que seguramente era por el problema coronario, que llame al 107 a emergencias. Llamé al 107, me dijeron que lo llevé a la guardia, lo llevé a la guardia, me informé en entrada, después lo hice bajar a mi papá con todas las protecciones. O sea, viola, perdóname, ¿no? Pero lo que yo no termino de entender es por qué lo acusan a tu papá. ¿Cuál es el nexo de tu papá con la señora que hizo los souvenirs o con alguien del baby shower? Porque, digamos, si los dedos apuntaban a tu papá, digo, por algo tal vez es. ¿Por qué no nos explicás? Bueno, ellos se vieron antes de su viaje. Es por eso que ella indica que estuvo con alguien de Buenos Aires. Ellos se vieron antes de su viaje, él viajó, estuvo en Favaloro y demás. Entonces, lo primero que preguntan acá, cuando uno va a alarmar o a hacerse un hisopado, en todos lados dicen si estuvo con alguien que viajó. Ella dijo sí, con Ángel. Entonces, por eso que llegan a nosotros a hacernos un hisopado. ¿Quién es ella, perdón? Claro, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Paula. La señora que realiza los souvenirs del baby shower. Exacto. Paula indicó que había estado con mi papá, que había estado con mi papá que venía de Buenos Aires. Claro. Desde que regresó del sanatorio, él estuvo en mi casa y con los cuidados, que no estaba bien. Yo lo informé, me dijeron que no era necesario hacer el hisopado y lo llevé a la guardia con todas las protecciones, le diagnosticaron bronquitis. En ningún momento me dijeron que él tenía coronavirus. Es por eso también que el resto del grupo familiar también se termina contagiando, porque si a nosotros nos hubiesen dicho que él tiene coronavirus y poder aislarlo y poder tomar los recaudos necesarios, quizás el resto de la familia no se hubiese contagiado. ¿Ustedes sospechan que tu papá se contagió en alguna de estas clínicas donde estuvo internado o que ya viajó contagiado? No sabemos. Sería seguir acusando a alguien o ser injusto, como fueron con nosotros, en ser señalados como paciente cero y a él no le hicieron el testeo. Es el día de hoy que todavía no tenemos los resultados del hisopado. Es el día de hoy que yo estoy pidiendo a ver cuáles de mis hijos son los infectados, porque hay uno que sí y otro que no. No me informaron, me lo informaron por teléfono, me dijeron que no sabían cuál de los dos era y que me iban a mandar un certificado. Es el día de hoy que todavía no lo tengo. Pará, igual vamos a... En un punto es... Esto lo dijimos allá, pero acá, pero lo vuelvo a repetir. Todos los que fueron al Baby Shower son culpables. Sí. O sea, digo esto porque había más de 10 personas, porque todavía, como nos contaba Beltrán, que si está en línea lo invito a que pregunte también, Alejandro Beltrán, todavía no estaba aprobado en Necochea que se junten hasta 10 personas, pero seguramente iba a suceder el fin de semana anterior a que suceda el Baby Shower. Digo, todos los que fueron a un lugar donde había... 30 personas. Todos violaron la cuarentena. Ahora bien, obviamente se lo acusa al paciente cero porque supuestamente quién contagió el virus, pero la realidad es que son todos igual de culpables. No sé, esto es desde mi punto de vista. Sí, porque hasta el momento imagino que la persona no sabía que estaba contagiada. Ponele, la que hubiera ido. No, pero si vos venís... No es que va a conciencia que está contagiada, con lo cual son todos tan culpables de hacer una reunión de tanta gente en un momento de distanciamiento social de pandemia. En Necochea lo que se dice es, y lo debe saber Fabiola, es que supuestamente su papá, digo supuestamente porque no lo sabemos, supuestamente su papá vino de Buenos Aires y con el virus fue al Baby Shower y esto hizo que se contagien todo el resto. Esto es lo que dice la gente de Necochea, y por eso Fabiola sale a hablar. Pero imagino que hasta ahí no sabía o no presentaba ningún síntoma en el caso de que así fuera, ¿entendés? O sea, si te sentís pésimo y en medio de una pandemia, calculo que no vas encima a asistir a un evento. Hay pacientes que son asintomáticos, ¿eh? También, claro. El tema es este, vos me dijiste que tu papá estuvo con vos respetando la cuarentena, con lo cual no la vio a Paula con posterioridad a su viaje a Buenos Aires. Paula dice que antes, ¿no? No, no la vio a Paula después del regreso del Güemes. No estuvo en contacto con nadie porque la salud de él no lo permitía y aparte a su vez estábamos con la alarma de que él venía de Buenos Aires. Teníamos toda la familia esa alarma de riesgo de que hasta que él no esté tranquilo, esté de pie y pueda avalerse por sus propios medios, nosotros estábamos preocupados porque él venía de una zona de riesgo. Y este encuentro entre esta señora Paula y tu papá previo a su viaje, ¿de qué fecha estamos hablando? El día lunes. Ellos se vieron el lunes y él viajó. ¿De qué lunes estamos hablando? ¿Mediados de mayo? El lunes 20... A ver, disculpen que estoy media perdida con la fecha, creo que fue el lunes 18. Sí, esto, Fabiola, te lo aclaro, sin ningún interés acusatorio, porque de mi parte la verdad que es un virus que nadie quiere tener, nadie contagia por decisión propia, porque para contagiar hay que estar contagiado, así que imagínate. Pero quiero decir, mi pregunta es, ¿a título de qué Paula y tu padre se encontraron? Él les fue a entregar unas cosas, que bueno, eso ya estará la justicia investigando y demás, eso a mí no me corresponde. No, Ana, a ninguno de nosotros nos corresponde, es solo para... A modo de ejemplo también, para toda la sociedad, para que veamos cuán silencioso es esto y cuánto creer que no pasa nada puede llegar a ser una trampa para una población entera. Lo que quiero que quede en claro es que mi papá regresó del Güemes y nunca incumplió con su cuarentena, ni con la ley, ni tampoco evadió controles, lo controlaron siete veces a la salida de Buenos Aires, le tomaron la temperatura, todo el mundo sabe que si uno tiene un permiso, podés circular, y eso es lo que habilita, eso se verá por intermedio de la justicia, después, si estuvo bien, estuvo mal. A ver... Lo que yo pido es como paciente de COVID que nos ayuden, no nos dieron protección, nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a prender fuego a la casa, que le iban a pegar un tiro a mi papá, que tenemos que estar todos muertos, imagínense que estamos sufriendo la pandemia mundial, que nadie tiene una cura, la estamos sufriendo nosotros, la estamos viviendo como familia pésimo. Eso, eso... Desde este lugar... Fabiola, perdón, desde este lugar, desde este humilde lugar, nunca se avala. No, repudiárselo. Nunca hablamos de la violencia, repudiamos todo, sí contamos las historias. Está Alejandro, Alejandro Beltrán, ¿querés hacer alguna consulta a Fabiola? Sí, Pollo, porque ella, bueno, hablaba de que cuando acudieron, digamos, al hospital, donde obviamente se hicieron algún tipo de consulta, ella dijo que en su momento, cuando visitó por primera vez el nosocomio, le dijeron que era solo una gripe, que no había, digamos, ninguna otra posibilidad de coronavirus o demás. Exacto. Yo cuando me informo, lo primero que digo es en la mesa de entrada, como por teléfono, como telefónicamente, que no me movía hasta que no me dieron ellos un ok, que lo pueda trasladar al hospital. Lo primero que le dije es mi miedo de que él venía a un sanatorio de Buenos Aires y todo lo que eso conlleva. Ellos me dijeron que tenía bronquitis, lo trataron para una bronquitis, lo trataron como un paciente con bronquitis y con problemas cardíacos. Lo mandaron a descansar y que esté tranquilo en su casa. Nada más. Descartaron que pudiese tener coronavirus. Me dijeron que le habían hecho análisis de sangre y orina y estaban bien. Entonces, si yo estoy manifestando de que tengo miedo de que mi papá pueda llegar a venir a un lugar de riesgo y que tenga coronavirus porque tenía fiebre y no tenía por qué tener esa temperatura, le bajó solo porque yo no le di ningún medicamento porque es lo que aconsejan para no tapar un cuadro. Ahora, Alejandro... Entonces, yo no le di nada para tomar para la fiebre. Se le bajó sola, me dijeron que si se le bajaba sola no era coronavirus. Alejandro, te quiero preguntar cómo... A ver, primero, ¿qué te genera esto? Digamos, teniendo en cuenta que no solo está la versión de la gran mayoría de los habitantes de Necochea y está la versión de Fabiola y ambas son válidas y lo peor de todo es que ambas son creíbles. Vieron que muchas veces nos encontramos en esa situación. ¿Por qué todos los necocheenses se la agarrarían con Ángel y qué es lo que te genera escuchar lo que está el relato de Fabiola, Alejandro? Bueno, a ver, en primera cuestión, digamos, la reacción de los necocheenses me parece que es por una historia que se fue contando y sin haber, digamos, en su momento poder escuchar por lo menos la otra campana que es la de Fabiola y su familia. Yo siempre digo lo mismo, me parece que hay que poder escuchar las dos versiones, todavía no ha hablado de la justicia, la justicia está actuando en esta cuestión que es la que puede desaznar, digamos, todo este camino que se fue recorriendo, pero sí, digamos, que hay varios interrogantes, habrá que ver, digamos, el paso que se dio, digamos, como dice Fabiola, que ellos no rompieron la cuarentena, ¿por qué se dijo, digamos, que el paciente rompió la cuarentena? Hasta mismo, digamos, los hombres y mujeres del sistema de salud de Necocheense poniéndolo como paciente cero, diciendo, digamos, que ahí estaba el foco del contagio, así que son varios interrogantes, Pollo, que me parece que acá la justicia más que nunca va a tener que empezar a hablar, porque como dice Fabiola, hay una cuestión que más allá de que la justicia va a determinar si fue así o no, también, digamos, hay una justicia mediática, popular, que nos indica, digamos, a Ángel como el paciente cero y el que, digamos, produjo toda esta cuestión del coronavirus. Y esto demás me parece que también bajaría un poco las aguas, porque la gente obviamente está muy nerviosa, está muy enojada con toda esta cuestión, sobre todo con Ángel, pero quizás ya se estén cometiendo una injusticia cuando la justicia, por lo menos, más allá de que esté investigando, debería dar algunos indicios como para que el humor social baje un poco o se esclarezca el tema. es que para ajustarnos a la verdad el humor social en contra de Ángel y de esta señora Paula tiene que ver con otra cuestión, que yo no la estoy afirmando de ninguna manera, pero tiene que ver con otra cuestión, relacionada a una supuesta comercialización de alcohol en gel y sanitizantes que estarían adulterados y que esta señora Paula, según trascendió en la información, vos Fabiola ahora nos aclararás lo que tengas que aclarar, esta señora Paula los comercializaba vía Facebook y que este encuentro entre Paula y el señor Ángel tenía que ver precisamente con esta venta y compra de estos productos adulterados y que también habría sido el motivo principal del viaje de Ángel a Buenos Aires y que aquí se descompuso y luego fue internado. Fabiola, yo de ninguna manera te estoy señalando, pero vamos a contar que el humor social de los necochenses tiene que ver con esto también, vos nos contarás ahora la versión de tu familia. ¿Estás ahí Fabiola? Te cortó y están tratando de... Ahí está. No sé si llegaste a escucharme. Primero que nada yo agradezco el respeto que ustedes me tienen para dirigirse hacia mi persona y mi familia. Lo quiero dejar en claro porque al momento de preguntar eso es muy importante. Lo que yo quiero que hay en claro es que eso lo determinará la justicia. No estoy al tanto de cómo es esa situación. Así que yo puedo dar fue, puedo dar mi testimonio como hija desde que mi papá regresó del sanatorio que estuvo en mi casa porque mi papá no vive en mi casa. No vivimos juntos. Él tiene su vida y yo tengo la mía. si él incumplió o no incumplió con algo antes eso sí lo va a tener que ver la justicia y él tendrá que dar su versión correspondiente y acreditar con papeles que es lo que él estaba haciendo con Paula si él le entregó mercadería o no. De hecho no está a ninguna venta de medicamentos ilegal eso sí lo sé es lo que yo puedo decir después voy a dejar voy a dejarle a la justicia que investigue yo ahora lo que pido es que no nos desamparen como nos venimos sintiendo que nos venimos sintiendo realmente muy solos en el medio de la pandemia siempre en todas las cadenas nacionales se pidieron ser solidarios con pacientes y no lo están haciendo con nosotros en realidad hay una hay una imputación sobre tu papá y un trámite ya que este ya está en marcha que está ordenada por el juzgado federal de primera instancia de la ciudad de este de Quequén y que lleva por título de Castro Ángel sobre propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa con lo cual contémosle a la gente que tampoco es solo habladuría sino que hay una imputación hay una tramitación de un proceso y está en marcha claro no que esté procesado aún sino que están en las investigaciones previas y finalizando mi pregunta por lo menos quisiera saber de estos 28 positivos si tenés ideas sobre todo Alejandro si hay alguno con una gravedad particular ¿no? o si simplemente son diagnósticos livianos si no mira Ángel era el único paciente digamos que estaba internado obviamente en cuidados especiales sobre esta cuestión también hay una abuelita de un hogar de ancianos de 90 años que también obviamente está contagiada pero se la llevaron más que nada para poder hacer un seguimiento mucho más tranquilo después hicieron consultas con una chica embarazada que es la que presuntamente habría estado o habría sido digamos partícipe del baby shower pero después digamos gracias a Dios no hay digamos pacientes que hayan presentado alguna complejidad más que digamos el tema de la fiebre o alguna cuestión de las que presenta el coronavirus Alejandro muchísimas gracias como siempre a ustedes Alejandro Beltrán desde Necochea Fabiola te queremos agradecer y por último te quiero dar la palabra para que te expreses o digas lo que quieras Sí yo principalmente lo que quiero decir es que no nos abandonen que es una lucha a nivel mundial eso estamos todos muy seguros nadie se va a querer contagiar de un virus y perjudicar principalmente a su entorno familiar y a su y a y a la gente que lo está cuidando y amigos y demás entonces me parece que acá la palabra empatía es donde tiene que entrar en juego me parece que que tenemos que ser mejores personas primero preocuparnos por la salud y permitir sí que la justicia actúe porque yo no estoy evadeando la justicia a mí me parece que acá hay que dejar que la justicia actúe ninguno somos justicieros las personas pueden señalar con un dedo pero tienen que entender que todas las acusaciones que hagan y que digan también tienen que ser comprobadas me parece que acá hubo amenazas hubo se fue un poco de las manos nadie nos protegió no tenemos un móvil parado en la puerta como nos prometieron yo creo que hay hay personas que cometen delitos cometen atrocidades y le dan protección nosotros que fuimos contagiados por un COVID no nos ayudaron y no nos protegieron es eso lo que pido cuando va a ser el momento de ser solidario si no lo somos cuando estamos enfrentando una pandemia me parece que yo como familia pido un poco de paz nada más y permitir a la justicia que trabaje como corresponde nos trataron como delincuentes nos hicieron allanamientos nos recibimos amenazas imagínense que de un día para el otro nos enteramos que éramos pacientes COVID cuando estábamos en un lugar súper tranquilos yo podía ir a hacer los mandados para mi familia y poder cuidar a mi familia como corresponde imagínense que esto es un shock muy grande emocional y mentalmente entonces lo que pido es un poco de paz bien gracias Fabiola beso yo les agradezco a ustedes de corazón por permitirme este espacio y dejarnos hablar beso bien Fabiola de Castro a ver Fabiola de Castro que tiene su palabra y por supuesto la gran mayoría de los necochillenses piensan lo contrario pero queríamos mostrar las dos posturas nos vamos al móvil ahí está Santi en Villa Sur Santi buen día buen día Pollo como andan chicos hola Tommy hola chicos como andan bueno si estamos en el barrio de Quilmes porque vinimos hoy nuevamente hasta aquí hasta Villa Azul bueno porque en el día de ayer se confirmaron a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que hubo dos fallecidos dos fallecidos que vivían en Villa Azul se trata de dos hombres uno de 69 años que tenía hipertensión y diabetes y otro de 77 años son dos fallecidos que confirma ayer el Ministerio que vivían aquí en Villa Azul y también confirman que al momento hay 276 casos confirmados de coronavirus en Villa Azul nosotros estamos caminando ahora obviamente estamos del lado de afuera de la villa por una calle aquí de Quilmes estamos llegando a uno de los vallados ahora se los voy a mostrar y lo van a ver vamos a hablar con dos referentes del barrio de Villa Azul con Valeria que es conocida también con Gerardo que tiene un comedor dentro de la villa lo cierto es que no estamos hoy como la última vez en el acceso ustedes saben que desde el acceso se ve todo lo que es la villa que es donde estuvimos la última vez pero bueno no nos dejaron la policía nos dijo que no podíamos estar ahí que ya no era como la otra vez porque ahora había un cordón sanitario apoyo que estar en ese cordón sanitario que digamos el cordón sanitario está en el medio del acceso el acceso tiene dos carriles ahora está habilitado un carril para que pasen los autos y el otro carril ya no está habilitado y está todo estantado los pueblitos naranjas pero vos estás hablando espera Santi para ponernos en contexto donde estuviste la semana pasada creo que fue que justamente de un lado está Villa Azul y en frente está en frente está Villa Tati exacto exactamente ahí estábamos sobre la calle sobre el acceso en uno de los carriles en el que no está habilitado para el tránsito y ahí nos dijo la policía que no podíamos estar porque yo era parte del cordón sanitario y que estar ahí era como estar adentro de la villa obviamente no es estar adentro de la villa porque estábamos en el acceso pero bueno no nos dejaron y vinimos para este sector para bueno justamente poder hablar con Valeria y con Gerardo que están aquí en este lugar del otro lado del vallado chicos como andan si ves que está del todo el vallado acá porque aquí ya comienza Villa Azul lo que se conoce como la toma y bueno del otro lado ahí están Valeria y Gerardo buenos días ¿cómo andan chicos? vamos a decir que bien bueno ¿cuál es la situación? ayer se confirmaron lamentablemente dos muertes ¿no? de dos hombres que vivían acá en la villa sí así se dijo nosotros también nos entendamos por el tema de los canales y los medios la situación acá es que nadie nadie nos avisa el día a día de la gente que viene a hacerse el ensopado o de la gente que hay casos positivos dentro del barrio o sea no estamos prácticamente sin información sin información Valeria ¿cómo estás? buen día completamente sin información estamos a la deriva sin ayuda del Estado desapareció como ven ni siquiera los policías dejan que los medios se acerquen como para pedir ayuda recién estábamos en el acceso también nos corrieron de las casitas también nos corrieron la verdad es que no quieren que se vea la realidad y la realidad es que no nos están ayudando no nos están ayudando nos abandonaron desde la semana pasada que no nos dan alimento no nos dan cosas de higiene no nos traen agua ahora recién traen agua nada no nos dan información de cuándo se va a terminar esto no nos dan información de el tema de los bolsones de comida y eso está llegando no ayer llegó una bolsita de verdura que capaz que tenía cuatro o cinco verduritas nada más pero de la semana pasada nos llega lavandina nos llega higiene personal nosotros necesitamos higienizarnos nosotras y les quiero preguntar algo se está cumpliendo porque mira nosotros estamos ahora en un vallado está todo vallado que es Villa Azul está el cordón sanitario también ahí en el acceso realmente se está cumpliendo esto de que la gente no salga ni entre no en algunos lados no yo he mandado video a los noticieros donde dejan salir a la gente a comprar gente me imagino yo gente acomodada o gente que paga porque tengo video donde la gente sale a comprar sale a comprar y y a nosotros no nos dejan ni siquiera hablar con los periodistas es injusto ¿por qué? no sabemos por qué algo quieren esconder porque en realidad hace cuánto que no se dice cuánto infectado hay hace cuánto que nosotros no sabemos cuánto infectado hay hasta ahora la información que tenemos son 276 confirmados y bueno las dos muertes de ayer que se confirmaron lamentablemente en realidad son tres muertes son tres muertes hay dos dos masculinos y uno femenino pero perdón como Santi perdone dos que yo conozco que son cerca de casa y uno que son cerca de casa a ver si puedo ampliar para saber quién es la tercera o quién es el tercero digo porque la realidad es que en la última parte habla de dos personas fallecidas sí a ver están escuchando Valeria que ustedes qué información tienen no la verdad es la misma que usted la que ustedes tienen o sea nosotros acá sí se rumorea que son tres que son dos el tema que no sabemos si son del sector de nosotros de la vivienda acá nadie te informa nada hay gente te digo la verdad como yo como Vale como mucha gente que no tenemos síntomas nada y tanto como escuchame escuchame que te cuento esto que es importante porque tanto Vale como yo y otros muchachos que tienen comedores siguen recorriendo el barrio para la gente que realmente necesita sigue recorriendo puerta por puerta yo le mandé el otro día mira ahí está una de las unidades de operaciones ellos no van casa por casa preguntándoles que necesitan ni eso ni los de blanco van casa por casa nadie pero están para eso ellos vale lo que quiero preguntarles es si ustedes los vecinos tienen la facultad tienen el permiso de poder transitar internamente por el barrio si hay comunicación entre ustedes entre los vecinos la casa de enfrente la casa de al lado para por lo menos intercambiar algún tipo de información como te acabo de decir si a ver siempre tenemos grupo de whatsapp nos manejamos por whatsapp hay cosas que por ahí te dicen y los infectados cuántos se hicieron cuántos test o tal vez se llevó a este vecino que le dio positivo más que nada nos comunicamos por whatsapp si nos dejan salir y por más que no nos dejen salir tenemos que salir a buscar comida vale al menos en el barrio porque nosotros vivimos lejos ¿qué están comiendo? yo recuerdo que la semana pasada hicimos el móvil con los bolsones con los suministros de alimentos que les facilitaban como ayuda social pero bueno vos decís que desde ese entonces no hubo ningún tipo de ayuda extra ¿qué están comiendo? ¿cómo hacen? donaciones de donaciones de la gente de afuera donaciones que nos llegan bueno el de club de colegios de eso y estamos esperando a que si nos llega hoy si nos llega mañana alguna donación y la verdad que no es vida que nos dejen salir nosotros queremos que nos dejen salir si no nos van a dar la ayuda que realmente necesitamos que nos dejen salir a trabajar porque acá hay mucha gente que labura claro el tema es ese perdón Valeria y Gerardo el tema es ese ustedes lo que quieren es poder salir a trabajar justamente para comer básicamente para poder comer y ahora bien si se decide cerrar Villa Azul como está cerrado supuestamente digo porque vos tenés esos videos que decís o esa denuncia que hacés que le alcancen todo lo que necesitan los vecinos para pasar el día a día porque si no es una tomada de pelo realmente si no tienen agua si no tienen comida y no pueden salir bueno prácticamente están desamparados si la verdad que si te digo yo desde el martes pasado que recibo ayuda del club donde yo pertenezco que es el trébol lo puede ver en mi gorrita en el barbijo en mi pantalón nada recibimos eso si acá llega la mercadería acá en este sector vos ves que es otra parte es otro es nada que ver a lo que es allá en el acceso yo le pasé imágenes el otro día a tu productora que llegaban los camiones acá entra por ahí si podés tomar pero para Gerardo explícame esto que cambia porque un lugar sigue otro no porque la semana pasada hablamos con Valeria y lo mismo y ella nos apuntaba y nos decía que la mitad del barrio la mitad del barrio recibía y otra no que es lo que cambia tiene que ver con quien distribuye tiene que ver con los famosos punteros porque a gente sí y a gente no digamos es una pregunta casi con respuesta obvia pero quiero que me lo digas vos es que si vos filmás acá atrás de nosotros que es la calle que comunica también a mi casa vos fijate hasta donde llega el asfalto a ver chicos se puede ver llega el asfalto gracias y después vos vas a ver allá una curva donde se pierde y ya no entra más el camión con los suministros y después tenemos colaboradores que son del barrio que conocen pero hay a veces que no alcanza la mercadería para todo es la verdad mirá Gerardo perdón que te interrumpa acá me están pasando una información que es que uno de los fallecidos uno de los vecinos fallecidos allí en Villa Azul bueno es el padre de una conocida que me está facilitando la data y que era una persona que me había comentado la semana pasada ella que tenía un comedor dentro de Villa Azul y que también con ese comedor ayudaba a muchos a muchos chiquitos les facilitaba el plato de comida que ellos necesitaban por día es el señor creo que de 69 años el papá de Sandra de Sandra López es la data que me pasan claro pero por eso te digo acá está lleno de comedores este es un sector digamos que está muy cerca del asfalto como el tema de las viviendas claro que son del lado de Avellaneda por ahí el comedor está entre el límite de esa vivienda y lo que es el barrio la villa como quieran llamarlo chicos habiendo tanta cantidad que entran porque allá los pasillos no entran a caminar nadie no entran a caminar con las cosas ayer estaba discutiendo con una persona que me dice que cosas de higiene necesita y le digo necesitamos todo y me dice no pero si a los vecinos de Quilmes ya le dimos no le digo es mentira acá no vinieron le digo bueno pasame los nombres de todos los vecinos le digo te voy a pasar los nombres de los 300 vecinos que tengo por teléfono le digo vení y caminá y fíjate a quién le pasa o sea que hagan su trabajo porque para eso están vale te hago una consulta porque a mí me preocupa y entiendo me pongo en tu lugar y me preocuparía mucho pensar que no solamente no llega comida no llegan productos de limpieza frente a una posibilidad de estar contagiado ¿podés acceder a un test? ¿hay una salita en donde haya test como para ir a a isoparse? ¿hay un camión? ¿hay algo? sí en la salita te hacen el ensopado a todos los que tienen síntomas bueno pero si tenés síntomas ese es otro tema si tenés los síntomas si sos positivo te encierran en tu casa a la deriva sin darte información de quién te va a alcanzar comida sin medicamentos porque supuestamente para bajar la fiebre le tienen que dar paracetamol a mi cuñada la encerraron en la casa y no le llevan nada si yo no le llevo ella no come claro a su vez estuvimos entrevistando Santiago fue durante todos estos días estuvo yendo tanto a la Villa Azul como a la Villa Itatí y muchos de los vecinos de Valeria lo que comentaban es que este cordón sanitario les resultaba les parecía muy efectivo la queja que ellos hacían era lo hubiésemos querido antes porque de manera preventiva esto hubiera evitado toda esta serie de contagios que de hecho no eran tantos como estamos viendo ahora que estamos en 276 lógicamente necesitan yo a mi me cuesta referirme a las personas como encerradas porque están aisladas por su propio beneficio también y el de sus vecinos porque si las personas quedan positivos no se aíslan no se quedan en sus casas esto termina chicos no nos dan las camas no nos dan los respiradores no nos dan la comida no nos dan los médicos pero a las personas que dejan salir a comprar a las personas que dejan salir a comprar ¿cómo saben si son positivos o negativos? no no eso tiene que ser equitativo para todos porque sabes que Valeria también están descuidando a las personas que las dejan salir a comprar por eso a los vecinos los de afuera y a los propios vecinos porque esas personas luego vuelven a las casas y si contrajeron el virus afuera después lo esparcen si no permanecen aisladas la verdad es que el aislamiento tiene que ser parejo para todos para que dé un resultado efectivo si las cosas se hacen a medias ¿para qué las van a estar haciendo? pero para poner un poco el limpio las cuestiones quejarse de que uno tiene que estar encerrado en su casa porque dio positivo es la única medida sanitaria a nivel mundial que comprobó su efectividad acá y en los países más evolucionados donde la pobreza es cero la verdad es esa o sea está bien que te dejen aislado en tu casa pero que te brinden las cosas que necesitas la comida las cosas de higiene ¿cómo se va a limpiar? sin lugar a dudas se están sumando los vecinos Santi y ahí está Valeria y Gerardo imagino que con el mismo pedido con el pedido de ayuda no sé a ver si podemos hablar con otro de los vecinos si puede ser Valeria la verdad que es una referente del lugar y ha hablado con nosotros en varias oportunidades no soy referente no no digo no soy referente no Valeria me refiero a que has hablado con nosotros y nos has contado la historia a eso me refiero bueno tienen que aparecer si si dale que que pollo nosotros ninguno somos referentes tanto Valeria como yo somos vecinos que queremos salir a laburar ¿entendés? no pero Gerardo estamos recibiendo escuchame pero estamos recibiendo ayuda fuera de lo que es el municipio hay gente que se preocupa por nosotros igual el club donde yo pertenezco me trajo toda la semana y yo tengo chicos acá que son del barrio La Toma que yo los ayudo yo tengo armamos como entre los vecinos con Vale con otro muchacho una cuadrilla para repartirnos también la mercadería y que realmente le llegue Gerardo te voy a decir una cosa soy el primero en indig... bueno el primero no los primeros son ustedes te quiero decir no no estoy en la línea de que la ayuda tiene que llegar no no puedo entender y me indigna que no le llegue la ayuda y si bien hay un montón de gente que es solidaria cuando el Estado a quien corresponda decide hacer aislarlos a ustedes en esta oportunidad les tiene que brindar ayuda eso no tiene no tiene otra diferencia Nicole no recordaba el caso del chico que entrevistamos creo que fue el lunes que estaba encerrado en una casa porque su padre efectivamente dio positivo y también su cuñada y lo que decía que yo le pregunté si a su familia y a él le habían hecho también el testeo dado que su padre y su cuñada eran positivos y no se los habían hecho no creo que a todos no, él dijo que a ninguno de las familias entonces me parece el aislamiento está bien nuevamente pero no que no puedan acceder ni a trabajar ni a comida ¿qué, Santi? ¿qué pasó? no, no, bueno les quiero contar que acá se sumaron otros vecinos a ver ¿qué querías decir? contanos no, nada que me parece que lo que hicieron con el barrio de cerrar todo para mí está muy mal porque hay gente que necesita trabajar más allá que hay gente que colabora con el tema de la alimentación que la gente necesita con el tema de estar encerrado que no se puede salir porque bueno hay mucha gente infectada pero hay gente que no lo está y esa gente quiere salir a trabajar porque tampoco podemos estar esperando de la gente que del municipio que vengan a dar una mano y que a veces bueno nos dejan un poco abandonados queremos salir a trabajar básicamente eso es un tema que está viviendo toda la Argentina hay gente que no está infectada que está bien de salud por ejemplo ayer yo me quise hacer el ensopado para que me den un papel para poder salir a trabajar y no me lo quisieron hacer porque no tiene síntomas no tengo síntomas no hay ensopado amigo y nada yo quería eso pero no bueno la mayoría de la gente infectada son todos adolescentes es un reflejo de la realidad si me permitís Santi no pueden hacerle un ensopado a una persona para darle un certificado para que pueda ir a trabajar porque ese ese ensopado podría en este momento lo necesitamos como país para las personas que presentan síntomas no te escuchan no te escuchan yo te estoy escuchando yo te estoy escuchando los vecinos porque todo tiene un motivo a lo que voy es a esto nos encantaría que todos nos hubiéramos hecho el ensopado para estar seguros y para que ese señor pudiera trabajar pero que pasa tenemos pocos ensopados si le damos ese a ese señor para que tenga un certificado para poder ir a trabajar ese ahí voy ese ensopado se lo sacamos a una persona con síntomas que de dar positivo necesita un aislamiento absoluto tanto ella como su familia ese es el punto fundamental Auguste perdón que le interrumpa hay vecinos que están enojados fíjate que allá hay un vecino que también está como gritando desde allá eso en realidad es lo que está pasando acá vení vení que no te escuchamos vení ya está con eso ya está si ustedes saben si ustedes saben si ustedes saben como es la situación la gente está cansada amigo la gente está cansada de este vallado de lo que hace la policía que no deja pasar a la prensa va toda la prensa para el lado de Ramón Franco acá no muestran esta es la realidad pero acá estamos para mostrar esperá acá estamos para mostrar Santín contale a los vecinos que te sacaron de otro lugar y fuiste ahí te cuento que estamos en vivo ahora o sea en el 13 esto está saliendo al aire o sea estamos reflejando porque nosotros conocemos a la gente nosotros acá somos todos vecinos acá tenemos nosotros lo que pedimos es vivir bien hace muchísimos años que esto no cambia ¿por qué no pueden urbanizar? ¿por qué no podemos tener cloacas? ¿por qué no podemos tener agua potable como corresponde? agua acá las mangueras que son semirrígidas pasan todas por zanjeados donde hay caca donde hay pis donde hay animales muertos ¿por qué no se puede tener? ¿por qué no podemos vivir como corresponde? igual todo eso salió a la luz ¿cómo? el tema de cómo vivimos de la parte de la toma y la parte allá al fondo muchas cosas que se mostró en la tele salió a la luz o sea de cómo vive la gente que no tiene agua que el agua potable Gerardo ¿Valeria nos escuchan? ¿nos escuchan Gerardo y Valeria? Sí, Gerardo y Valeria sí escuchan a ver yo esto es un pensamiento esto es personal los vecinos tienen razón la verdad que necesitan ser escuchados y necesitan que le den para comer Valeria y Gerardo a ver ¿en qué podemos ayudar? ¿con quién hablar? pregunto para ver si podemos resolver de alguna ayudar a resolver de alguna manera esto para que no no los dejen un costado o sea que de verdad atiendan por lo menos sus cuestiones básicas que tienen que ver con la comida y con la higiene con lo único que se puede hablar con el intendente el gobernador que se preocupe por nosotros no solo por este barrio sino por todos los barrios porque todos los barrios la están pasando mal no solo nosotros todos la estamos pasando mal no tenemos agua como dicen los chicos y son ellos son los únicos que nos pueden ayudar a vivir mejor Santi le podemos preguntar a Nico Vargas qué pasa con la policía a ver qué dice la policía porque la policía no puede hablar pero sí Nico que es nuestro productor y el tema también del IFE a ver Nico un segundo sí, sí, sí a ver qué pasó Nico que esa del pollo qué pasó no, bueno lo que está sucediendo es que la policía nos pide en cierta forma respetar algunos sectores que tienen que ver con el tema de la franja de sanidad que han puesto alrededor del barrio digamos y no está respetado en ese sentido digamos todas las entradas en las que antes los medios podían acceder hoy no se podía estar haciendo lo que nos están diciendo es digamos que producto de que nosotros pusimos una cámara en el lugar estamos enquilomando el barrio etcétera digamos tiene que ver con eso digamos nos están pidiendo que nos retiremos no están expresando pero por qué pero por qué con más distancia de la recomendable Santi a ver esperá porque obviamente que la gente esté mal nunca está bien perdón el trabalenguas que hice pero lo cierto es que tiene de malo a ver si vos estás fuera de lo que es la sanidad digamos estás fuera del vallador que tiene de malo y por contrario mostrar una realidad porque no es que nosotros estamos tirando esto es una realidad o sea que tiene de malo no entiendo el problema no no y tampoco estamos digamos estamos es más estamos a más distancia de la recomendada no estamos pasando por ningún lugar que no se pueda pasar no no y se están expresando los vecinos arroja el derecho de inmunidad a ellos repitimos una vez más ¿quiénes arroja el derecho de inmunidad? ¿quién sabe si nosotros acá tuvimos pibes que caminaron iban y te anotaban y al otro día era un positivo y caminaba con los punteros políticos y a nosotros nos tienen encerrados como perros y los están censurando yo tengo que pagar cuenta tengo que hacer cosas y no lo puedo hacer ahora te hago una pregunta ¿por qué? porque nosotros hace una semana más o menos 10 días vinimos y había vecinos que estaban a favor del aislamiento porque decían como que era una no 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 disculpame yo no estoy en contra del aislamiento hace 77 días que estoy aplastando los huevos en mi casa 77 días debo dos meses de tarjeta porque no puedo salir porque no estaban cerrados los rapipagos la tarjeta no abría y ahora resulta que me levanto el lunes pasado y no puedo ir a comprar pan ¿te cuentas? conmigo no hablaron claro pero por el tema del aislamiento de todo Villa Azul por eso porque está todo tampoco hubo prevención que vengan del municipio a hacer prevención a decirle a la gente del tema de que había que limpiarse que había que lavar los productos que había que tener cuidado del distanciamiento no hicieron eso jamás lo hicieron acá de la noche a la mañana pusieron el baño ¿a cuánto le hicieron? mira todavía camina una señora que anda con el traje blanco el marido dio positivo ¿te das cuenta? y camina acá anda entre medio de nosotros ¿te das cuenta? a nosotros nos piden que nos encerremos pero resulta que nos traen el agua y nos tiran el agua como chancho sobre el acceso cuando vino la mercadería la semana pasada iban y lateraban allá para que se peleen por la mercadería por un bolso de mercadería que te dura 3 días entonces yo no entiendo si vos me pedís que yo me quede en mi casa es porque me vas a dar todo lo necesario para que yo... y esa no pasa esa no pasa no señor miente Santi llegó más gente ¿no? llegó no solo más vecinos llegó gentarmería Ancés una vergüenza a ver infantería el horario de abajo es de 9 de la mañana a 14 horas sí, están adentro pero no están acá cerca nuestro Pollo 11 menos 10 de la mañana 12 menos cuarto del mediodía empiezan a trabajar trabajan hasta las 14 horas trabajan 2 horas y media el horario es de 9 a 14 no cumple el horario Ancés claro, pero para Santi Santi Ancés y el Banco Provincia a ver sí, Pollo te escucho no, no lo que creo es que los vecinos vos fijate se fueron acercando vecinos y la verdad que la problemática es no se puede tapar no se puede esconder creo que lo más importante hay que empezar por las necesidades básicas higiene y que tengan para comer y después seguir por el resto porque definitivamente tienen tanto para reclamar los vecinos y tanto que les falta que de mínima de mínima tienen que tener para comer y para higieniciarse de mínima mínimamente deberían organizar no sé por lo menos un grupo de vecinos que estén habilitados para ir a comprar para todo el resto de la comunidad o como sea pero las aves tienen que comer tienen que ceder de alguna manera al pan a la comida es una locura a ver mirá a mí lo que me llama la atención allá atrás están el grupo creo que es UTOI si no me equivoco son los que están de traje amarillo que es una unidad de táctica de operaciones inmediatas si no me equivoco que nosotros hablamos con ellos cuando vinimos y nos contaban que la función era ir casa por casa preguntando las necesidades ¿eso no pasa? no señor mienten 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 pero Santi una chica que debe ser funcionaria que se arroja el derecho a todo ¿te da cuenta? vino prometió que iban a bajar productos de limpieza no te llegaron que iban a venir los camiones los que desagotan los pozos vinieron dos días y se olvidaron acá hay vecinos que tenemos el pozo lleno ya a ver quiero escuchar a la señora a ver contame sí sí y los invito a los vecinos Santi perdón una cosa sola te interrumpo mi suegro tiene 86 años ahora tengo que ir a la salita a buscarle a ver si le dan el ANAPRI porque es de presión alta mi marido toma un remedio que sale dos mil pesos que él se lo puede ir a comprar pero no nos dejan salir o sea que no lo está tomando no lo está tomando encima la dignidad nos sacaron mi hija tiene que entrar a trabajar que ella trabaja en la gel y los mismos compañeros ya la están discriminando como que están en cuarentena vos tenés que hacerte el estudio no porque se va a hacer el estudio si el estudio no se lo tiene que hacer ella si ella no está con el con síntomas claro más allá de que como todos lo vamos a tener pero en este momento no lo tienen cuando salgamos de acá como nos van a ver como bichos raros saben lo que nos van a hacer nos van a señalar los mismos compañeros de trabajo porque estuvimos en la villa y nos cercaron Villa Itatí tiene y no lo acercan ahora en Anselada lo tienen y no lo acercan a nosotros nos hicieron perder la dignidad la dignidad el trabajo mi hijo trabaja el negro trabaja el repartidor trabaja el negro ¿cómo es tu nombre? Sara Domínguez Sara, dame un segundito que me quieres no, lo único Santi a ver insistimos vamos a estar ahí para el reclamo de los vecinos de hecho estamos ahí lo único que te pido a vos porque si es verdad que nosotros al mostrar y contar lo que está pasando no estamos haciendo nada malo creo yo en lo personal todo lo contrario pero los vecinos lo están cumpliendo pero te pido por favor que no se genere que no haya distanciamiento social para no ser así de alguna manera responsable de un posible contagio a futuro porque no queremos eso y tampoco queremos que eso se muestre en televisión porque lo que se pide es el distanciamiento social está sucediendo ahora pero te lo digo a futuro Santi porque veo que se van a asomar más vecinos con más reclamos y no quería dejar de decirlo no perfecto perfecto si ahí lo que me marcaban desde el piso es que mantengamos la distancia no que no pero no si 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 que está sucediendo que está sucediendo si Sara con mis hijas con mis hijas con mis hijos pensamos esto yo mi hija trabaja se va a las 6 de la mañana entra a trabajar que le tomen la fiebre y que cuando vuelvan del trabajo le tomen la fiebre y le digan bueno puede estar pero no que nos dejen nos saquen del trabajo porque pierden el trabajo y que hacemos don que hacemos señor claro claro el que está aceptado y sin síntomas debería poder salir y el que no tiene síntomas se necesita ir a comer comida también ir a volver pero está aislado y encima nos dicen ay pero son chiquitos que va a hacer con los pañales Sara vos nunca estuviste de acuerdo con esta medida de aislamiento de todo Villa Azul estoy de acuerdo con que nos aislen pero no con todas las rejas que nos dejen salir a los que trabajamos a los que nos ganamos el pan todos los días no puede entrar mi panadero porque no puede entrar ni no puede venir porque si viene acá no lo mandan para allá tengo que caminar dos cuadras 59 años tengo Santi bueno sí chicos la pregunta que me preocupa porque después de toda esta pandemia va a venir un desastre económico lo dice todos los economistas entonces la pregunta es si le conservan el trabajo a la hija que está en blanco por lo menos hacerle esa consulta me pregunta Andrea desde el piso ¿a tu hija le van a conservar el trabajo? es que no sabemos todavía ella trabaja en la llena hace 11 años no sabemos ¿por qué? porque una compañera la llamó y le dijo y Mirta ¿cómo que están aislados? ¿cómo que están en cuarentena? como yo estuve con vos ayer y ella trabajó en una ayer estaba sola se sacó un ratito el barrio bajo la encargada ¿cómo? le dijo tengo mis papás ella también tiene sus hijos sus padres sus mellizas no pero quien le dijo eso está mal y pasa por el costado como corresponde se va se baña se cambia y después baja a darnos un beso todos estamos en cuarentena está mal porque somos personas grandes y ella vive pendiente de nosotros claro es la cadena de cosas que están mal Santi para que le preguntes a la señora a las personas al gobierno que le pregunten a ver Sara sí a vos le quería preguntar porque estaba manifestando algo que le pasa a muchas personas que hemos entrevistado vos Santi allá en los móviles en los accesos infinidad de veces gente que dice la verdad hasta soy factor de riesgo pero no puedo no ir a laburar porque me lo descuentan y la verdad que mis hijas tienen que comer lo mismo con o sin pandemia le quería preguntar a esta señora si del trabajo de su hija no tuvieron alguna contemplación del estilo quédense en aislamiento no vengan a trabajar acá no hay descuentos de sueldo que es lo que se pidió desde el poder ejecutivo a todo el país desde el trabajo de tu hija no tuvieron alguna contemplación con ella decir bueno no vengas a trabajar pero se va a mantener pero ella tiene que presentar ahora el papel de que está todo bien le preguntaron que se hiciera el test para que a ver si no lo tenía el test no se lo hacen a ese estudio porque uno que no se lo va a hacer acá adentro tenés que mentir acá tenés que decir que te duro el estómago que te duro la cabeza que tenés fiebre para que te hagan el test cosa que yo no tengo por qué mentir la obligación es de ellos si ellos me encerraron le hice una consulta muy tonta a un político si usted encierra a su perro en su casa y no le da de comer que el perro tiene que llamar para que le dé de comer no comparemos ¿cómo no comparemos? no le llega ayuda al vecino Santi nos bajaron la mercadería el día martes una bolsa cuatro paquetes por otro dos de polenta uno de arroz ¿eso te llegó cuándo? dos fideos el martes pasado y la tuvimos que pelear no antes de ayer el martes pasado ah bueno vergonzoso y desde entonces no volviste a recibir nada mercadería no trajeron verdura ¿cuánto fue que trajeron tres o cuatro cosas? nada más ¿y con eso tenés que alimentar cuántas bocas? ¿no llega o se la queda otra gente, Santi? ¿no llega la comida o se la queda otra gente? ¿9 en tu casa? ¿pero la comida no llega o se la queda otra gente? ¿cómo es? ayer a la tarde ayer a la tarde 7 de la tarde golpearon la mano en mi casa para ver si tenía un tupper porque iban a traerme lenteja que habían cocinado yo qué sé si la persona esa que cocinó no está contagiada y voy a traer para comer entonces le dije que no quería no bueno le das un toque de horno de hornalla y ahí le matas todo y lo comes polenta con queso arroz con queso fideo con queso y el que no tiene queso ¿con qué lo tiene que comer? con aceite claro el problema no es el aislamiento son las condiciones ¿quiénes arrojó el derecho de inmunidad? porque acá viene gente de afuera entra le toman la temperatura y trabajan todo el día y después a la tarde vuelven a salir ah no, no, no ¿quiénes controla ahí? está mal está mal Santi, te propongo algo a usted ahora podemos volver un rato para ahí la verdad que los vecinos los vecinos se están expresando están reclamando le agradecemos a Valeria Gerardo que no nos abandone Pollo no nos abandone que las cámaras vengan que vean que muestren la realidad de Azul esto es un barrio de gente humilde gente laburadora gente buena gente que hace las cosas que tienen que hacer nosotros nos sentimos mal nos sentimos totalmente discriminados el lado de Quilmes Quilmes totalmente olvidado gente trabajadora ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es el nombre de vecino? ¿cómo es tu nombre? mi nombre es José María nosotros nos sentimos totalmente discriminados Pollo nos ponen de la noche a la mañana un vallado en el cual nos sentimos sinceramente como si fuéramos leprosos que no nos podemos salir doble vallado nos pusieron doble vallado eso es lo que nos duele que no nos permiten salir a laburar como dijo el vecino acá la gente de las viviendas de acá que están hace muchos años igual que el barrio de este lado la gente sí puede salir y ellos están vallados igual que nosotros y nosotros no podemos salir a trabajar yo tengo trabajo pero no puedo salir yo soy monotributista hace dos meses que no lo puedo pagar y no puedo sacar el permiso para salir tampoco puedo salir tampoco te dicen cómo va a seguir qué es lo que vamos a hacer cómo nos van a seguir cómo nos van a seguir solventando lo poco que nos dan José acá por ejemplo hay mucha gente perdóname cerca del acceso que tiene los pozos me entendés que donde van las necesidades que uno hace cuando cae agua caen dos botas los pozos se desbordan y acá es normal salir y caminar y pisar la mierda ¿qué querés que te diga? no somos porquería nosotros pero no nos ayudan te voy a decir una cosa si nosotros si me anotara un poroto nos anotáramos un poroto por estar ahí seríamos unos idiotas y unos hipócritas y no lo somos en este lugar pero la realidad es que por lo que pasó en Villa Azul de los infectados mucha gente de la cual me incluyo está viendo cómo viven realmente ustedes y está empezando a tomar conciencia eso por un lado por el otro lado no los vamos a abandonar estamos ahí y sin ir más lejos podrás ver que ahora llegaron otras cámaras porque gracias a que las cosas se visibilizan los demás medios se pueden hacer eco o todos nos hacemos eco no es una cuestión de poroto no es una cuestión de quién va la cuestión es que a ustedes los tienen que ayudar la cuestión es que los tienen que ayudar al mínimo las necesidades básicas nosotros necesitamos necesitamos mucho de ustedes porque ustedes pueden reflejar lo que pasa acá acá nosotros normalmente sabemos que por ejemplo la intendente de acá no quiere que ustedes vengan acá no quieren porque ustedes pueden visibilizar lo que es el barrio lo que es el barrio lo que se sufre lo que pasamos claro hay un tema de fondo que ellos reclaman por ejemplo el policía que estaba acá el policía que estaba acá amenazaba con que iban a cortar las cámaras con que se tenía que ir al principio prepoteó pero después cuando nos va a pasar ¿sabes qué pasa? que ahora cuando ustedes se vayan los que van a tomar represalias sobre ellos sobre nosotros porque va a ser así bueno pero vos tenés nuestro contacto Valeria Valeria vos tenés nuestro contacto y si eso pasa nosotros vamos pero mirá te voy a decir una cosa perdón Valeria perdón a José y a Gerardo a ver está Canal 9 y Telefe que no no los dejan pasar están a dos cuadras digo esto porque insisto con lo mismo acá no se trata de un programa de rating se trata de que se solucione no los están dejando pasar así que estaría bueno desde el lado del cuidado desde el lado de la valla sin violar ninguna norma ni ninguna ley digo de los medios que dejen mostrar no digo ingresar porque no se puede porque es una decisión listo nosotros tenemos nuestros derechos nosotros somos seres humanos pero claro nosotros tenemos carne y hueso igual que los demás viejo como yo le decía ya van el acceso es vía pública no necesitamos permiso es público no necesitamos permiso claro a eso me refiero con que no son presos bueno a ver llegado el caso perdón hasta los presos pueden dar notas con los medios de comunicación así que llegado el caso imagínate sí sí después lo que los medios no pueden hacer por más que estemos no se puede tapar el sol con la mano lo que está pasando si no lo registra esta cámara va a ser otra y si hoy sucede algo mañana Valeria se va a comunicar con nosotros y lo vamos a registrar para poder dar la nota tuve que caminarme toda la villa porque yo vivo en la otra punta sí la chica vive en la otra punta de la guía porque tuvimos que caminar todo para ver si nos dejaban dar una nota vos estás más para el lado del acceso en la parte de arriba esa es una de las partes más castigadas de la villa la parte donde vive la chica creo que donde vive él nosotros vivimos más de este lado pero bueno también se sufre y se pasan las cosas acá la gente no tiene ni idea la forma que tenemos para vivir acá José en un rato volvemos con José con Gerardo con Valeria con los vecinos gracias por hablar de verdad gracias por expresar nosotros ahora en un rato volvemos nos tenemos que ir a un corte le agradecemos a los vecinos y Santi mantenernos al tanto por favor de lo que suceda porque tengo entendido que hay medios que todavía no pueden pasar insisto con lo mismo no es una cuestión ni de competencia ni de rating es una cuestión de mostrar de visibilizar el caso que sea no estamos de ningún lado solo queremos mostrar totalmente totalmente y que todos tengan la posibilidad de visibilizar esta realidad que insisto y ya cerramos con esto no violamos ninguna ley estamos con muy poca perdón estamos con un montón de precauciones con toda la distancia y con más de la distancia necesaria eso está claro incluso bueno acá están llegando unos colegas espero que ahora puedan trabajar también bienvenido entonces bienvenido Santi a ver podemos ver puedo ver si puedo ver bien perfecto ahí están llegando ahora que puedan trabajar bien bien perfecto gracias Santi a ver en un rato volvemos para ahí hasta luego chicos y ojalá podamos tener alguna respuesta que sería lo más interesante porque si no quedaría la nada esto simplemente quedaría en visibilizar un caso pero ojalá podamos tener una respuesta para los vecinos bueno nos tenemos que ir a un corte mira 10 y 24 ¿eh? sí ¿qué haces Mariano? buen día a todos ¿cómo estás? buen día muy bien qué voz que tenés es lo único nosotros somos la locutora Efer es lo más lindo que tengo ¿todo bien? ¿no hace frío? acá siempre en la terraza hace frío es calvo bueno es una enfermedad pollo no te rías ay qué golpe ay no ay te pido perdón después te voy a decir algo mantener tu hogar limpio y desinfectado es más importante que nunca por eso Ayudín responde a las consultas que estamos recibiendo para ayudarte a cuidar a tu familia ¿cómo tengo que diluir la lavandina para agradecer que estoy desinfectado? Mariano si vas a desinfectar grandes superficies como pisos y exteriores diluí una taza de 240 mililitros de lavandina Ayudín triple acción o máxima pureza en 5 litros de agua y mantenés siempre el producto fuera del alcance de niños y mascotas y seguí las instrucciones de uso para una correcta aplicación envíanos tus preguntas a través de Facebook a Ayudina Argentina al virus le ganamos entre todos le mandamos un beso grande a Fer a la loco que está pachucha ¿cómo se dice? ¿se dice pachucha? mejorate Fer pachucha se siente pachucha ¿vos dormiste bien? más o menos bueno todos estamos con problemas ¿me recuerdan que es dormir bien? claro ¿cuánto hace que no dormimos bien? es verdad que estamos sí, sí número 77 todo el día en la casa ya se te complica es difícil muchos días demasiado horario raro una gana de preguntar pero me bajo che, llegó el momento el horrojo en Supermercado Día además digitalizate con la App Club Día y obtenés más beneficios Supermercado Día y ahora mira estas ofertas Superofertas Día del jueves 4 al miércoles 10 tapa para pascualina hojaldrada o criolla marca día por 400 gramos a 38 pesos y aceite en mezcla especial de marca seleccionada por 900 mililitros a 160 pesos conseguí estas ofertas y muchas más también en www.diaonline.com.ar ¡Feliz día día! Santi Sí, Pollo bueno, continuamos están llegando más móviles de la policía bonaerense aquí en esta zona ¿Qué pasó? Esto es el barrio de Quilmes en las inmediaciones de Villa Azul no, lo que pasó cuando estábamos allá todavía en el vallado donde comienza Villa Azul empezaron a discutir entre los mismos habitantes de Villa Azul algunos que decían ¿cómo que no recibiste nada? si acá están llegando cosas posturas diferentes sobre la misma situación política digamos, ¿no? que algunos dicen que sí claro, que sí recibiste que no recibiste bueno, es triste que pase eso, ¿no? que discutan entre quienes están atravesando la misma situación que nadie quiere que nadie desea pero bueno fue un momento tenso ahora parece que ya se calmó se fueron cada uno de vuelta a sus casas pero bueno ahora, fíjate Pollo que estamos a 100 metros de donde estábamos antes mirá, Santi cortaron una cuadra antes de la villa a ver si la presencia generó una interna un disturbio me parece bien que nos hayan corrido la verdad es eso porque ahora sí que no que no nos dejen esto que no se deje demostrar porque la realidad es que una cosa no quita la otra la realidad de los vecinos está a men de que alguno pueda decir que no la realidad está no se puede tapar pero por supuesto no estamos a favor de los disturbios mirá, ahora estamos acá a 100 metros de Villa Azul acá hay una vecina que vive en el barrio de Quilmes ¿cómo es vivir acá a 100 metros de esta realidad tan dura que tienen los vecinos? buen día buen día cuidándonos como todos y bueno triste por la gente de ahí adentro que son gente buenísima y sí se quejan porque están aislados pero bueno qué sé yo en realidad no tendrían que estar todos aislados hay personas que tienen que trabajar y las personas que salen a comprar por lo general son los que viven enfrente porque yo tengo me quedó mi hija aislada ahí adentro y tengo que alcanzar la mercadería y hay mucha gente que tiene que trabajar que vive el día a día como en este barrio tengo gente acá que también podrían venir a ver un poco que hay matrimonio con chicos que no tienen trabajo o que le han esta cuarentena no nos dejan salir a trabajar que necesitan a lo mejor una bolsa de comestibles no es tampoco ahí ellos solo no son los que sufrimos todo en este caso perdón perdón que interrumpa la realidad es que los vecinos no solo se quejan por estar aislados porque hay algunos que no les gusta eso y hay otros que sí están de acuerdo pero lo que piden es ayuda digo esto porque los móviles anteriores los vecinos decían que está bien que estén aislados porque las cosas estaban sucediendo pero pedían comida que es lo mínimo que puede pedir una persona para vivir digo esto para ser justo con lo que fue pasando a lo largo de todos los móviles que vos cubriste en el lugar perdón pollo comida y artículos de higiene que son cosas que también sobre todo en este momento son súper importantes tenerlas o sea necesidad básica total higiene y alimentación y que le llegue a todos y que cuando se reparta sea equitativo Santi ¿por qué no le preguntás a la vecina? perdón si no podrían organizar por ejemplo un grupo de vecinos de los que están del otro lado del vallado que puedan comprar mercadilla y acercarse hasta la valla y que ahí cada uno bueno el que puede que compre y el que no que reciba no están diciendo que no que recibieron un bolsón de cuatro verduras pero los vecinos son cuantas personas y familias viviendo ahí adentro porque el Estado tiene que ayudar que de hecho entiendo que ayuda pueden ser un poco empáticos y hacerlo dada la situación de urgencia quizás a ver acá desde el piso me plantean vos le llevás por ejemplo comida a tu hija que está del otro lado del vallado en la vereda de enfrente de Villa Azul no existe la posibilidad de que para un grupo de vecinos se junte y le llegue no, no tenemos problema con eso pero también lo están dejando salir a comprar porque es lógico pero no les hacen faltar mercadería algunos dicen que sí en esa parte por eso digo hay que ver la gente del fondo si no le están llegando también sería bueno que los policías tengan un baño químico que los vecinos les tengamos que estar dando baño no nos molesta pero tendrían que tener un gaseo para los pobres médicos que están acá parados con el SAME esta cuadra es de llevar las ambulancias de sacar a los enfermos pongan aunque sea un gaseo para esa pobre gente que no tomen tanto frío no, aparte está buenísimo que ustedes les cedan el baño y demás pero a su vez están corriendo peligro ellos cediéndoles el baño así que es eso si, en esas cosas creo no se pensar el barrio el barrio la verdad que no están cuidando no nos podemos quejar pero habría que recorrer un poco más bueno, hay dos versiones se ve una de la estaría bueno que la intendenta de Quilmes se comunique con nosotros para que nos cuente un poco cómo está conteniendo la situación no, la poca previsibilidad uno pensaba un poco escuchando a la vecina perdón Santi la poca previsibilidad porque venimos con el fantasma del coronavirus desde fines de diciembre principios de enero del año pasado y más puntualmente en la Argentina ya desde principios de marzo estamos haciendo una cuarentena que ya no es fantasma ya es un monstruo que estamos viviendo todos por eso Niki estamos haciendo una cuarentena hace más de dos meses era obvio era evidente que los focos de propagación del virus iban a ser los barrios más carenciados más humildes es loco que no se haya intentado manejar el tema a priori desde otro lugar digo porque ahora es lo que dice Nicole estalló la bomba y no sabemos qué hacer yo pienso que es al revés en un principio como que se creía que en realidad era una enfermedad que iba a atacar más a la gente más pudiente porque decían es la gente que viaja y creo que al revés terminó siendo lo contrario terminó afectando a la gente más civil pero no, no, claro la trajeron las personas que pudieron viajar que para mí no siempre son la gente de poder adquisitivo no sé la gente viaja a veces por trabajo y obviamente siempre pero esto es la historia de la vida mundial ni siquiera argentina siempre pierde los de abajo siempre es de manual igual de todos modos a mí yo creo que esta pandemia le hace mal a todos o sea el que tiene plata el de la clase media imagínate que el de la clase media está desesperado por trabajar imagínense la persona de los barrios populares imagínense el aislamiento mismo no es lo mismo en tu casa con calefacción o aire acondicionado y cable y tele y la heladera con algo ponele que en una casa de material con chapa con agua de pozo no se puede comparar y con cuántas personas por metro cuadrado no se puede comparar perdón Santi sí Santi seguimos con vos desde ahí sí para mostrarte una vez más que ahora a 100 metros del comienzo de Villa Azul se ha puesto un móvil policial para que no pase nadie más o sea como que ahora se ha extendido 100 metros más el aislamiento digamos de la gente de Villa Azul que está mira Gaby si te pido que des vuelta a la cámara Villa Azul comienza a 100 metros donde estamos nosotros ahora allá hasta el vallado donde estábamos hace minutos ahora la policía ha cortado aquí esta calle para que bueno no vamos a pasar en la angustia está encolerizada se empiezan a juntar y pueden generarse focos de contagio solamente con esa agrupación de gente que va en busca de un solo micrófono esto es posible quiero creer porque quiero ser bien pensada que se trata de esto y no de un caso de censura en el que no quieren que escuchemos a un segmento de Villa Azul que piensa esto que estaban pensando Valeria y sus vecinos no sé estaban todos manteniendo la distancia con barbijos independientemente de la censura me parece que lo más grave acá es lo que especifica el graph chicos aislados abandonados agregaría yo el sentimiento de abandono sin luz ni agua ni alimento la censura es parte de una cuestión circunstancial por supuesto y es menor en este caso si fuera así sería menor en este caso no porque la visualización es lo que va a hacer que consigan lo que están pidiendo pero a ver chicos hoy estamos en Villa Azul y hay móviles y hay móviles que están en cabeza y lamentablemente lamentablemente pero esto va a pasar esto lo sabemos todos todos los días si Santi lo sabe mejor que nadie todos los días va a haber un móvil distinto de un barrio popular distinto porque esto va a pasar el problema es que no los cuiden porque que va a pasar va a pasar el problema es que no los cuiden el problema es que los escuchen el problema es que los mimen insisto Tommy y lo que dice Agustina nosotros estamos acá no tenemos ni idea ¿cuántos barrios? por más que seas el tipo más consciente del mundo no tenés ni idea perdón que te interrumpí pero se están comunicando del municipio porque quieren hablar en el programa para aclarar algunas cuestiones me están pidiendo un teléfono de producción que lo voy a pasar ahora mismo ¿quién habla? perdón un asistente de la de Mayra Mendoza exactamente que me está pidiendo entiendo que el que quiere hablar es el cuervo Larroque pero déjame que ¿sabes qué pensaba? porque digo estábamos pidiendo justamente no, no, queremos por supuesto que sí para ampliar la información y bueno están viendo el programa y quieren quieren comunicarse chino acabo de pasar tu teléfono a esta gente para que establezcan el contacto no, no, es bienvenido queremos saber sí, exacto es bienvenido queremos saber en lugar a dudar solucionarles no, a lo máximo que podamos la vida a estas personas y pensaba un poco en función de lo que decía Joaquín puntualmente ahora le estamos dando luminosidad a bueno, este problema en Villa Azul pero cualquier barrio cualquier localidad cualquier lugar humilde que carezca de un servicio esencial como el agua potable se va a transformar en el caldo cultivo el caldo de cultivo ¿no? ideal para que proliferen virus, bacterias infecciones enfermedades o sea yo siempre pienso espero que esta pandemia políticamente nos ayude a repensar una nueva Argentina a refundar una nueva Argentina y a entender que la gente que vive en estas condiciones siempre, siempre son los que terminan pagando los platos rotos de la negligencia política de muchos años sí, sí definitivamente que sí Santi, seguís en el lugar veo que hay más movimiento sí, hay movimiento de, bueno de móviles policiales y también te quería mostrar no sé si lo vamos a poder ver bien ahora por cámara pero por aquí entran y salen también las ambulancias que trasladan gente esta calle es la calle Neuquén es la calle por la que vienen las ambulancias del SAME que trasladan por ejemplo a los médicos que hacen los testeos incluso también a los enfermos que van siendo trasladados entran y salen con la ambulancia por esta calle Neuquén por eso también veíamos hace un rato que pasaba ahora una ambulancia ahora se estacionó justo ahí antes de la del vallado antes de ingresar a Villa Sur pero bueno una realidad dura muy dura pollo sí no, no te propongo lo siguiente nos vamos a ir a un corte a la vuelta vamos a hablar con con alguna de las autoridades justamente de Quilmes de Quilmes y también perdón para decirlo tenemos un un móvil con Ariel Pucheta para terminar un poquito más relajados el día vamos al corte pero antes del corte antes del corte antes del corte sí, antes del corte ya está no, no, no vamos al corte vamos al corte por favor dale perdón vamos al corte pero antes déjame decirte que está al revés y después de eso y después de eso mirá lo que tengo dado vuelta a todo pollo ustedes saben que en la cuarentena todos nos la pasamos cocinando bueno, hasta los snacks son caseros pero probaron los crispinos yo amo esto amo son riquísimos hoy te recomiendo crispino sabor queso para que en vez de cocinar puedas disfrutar de otra manera son para comer con toda la familia son tremendos chicos y grandes se vuelven locos por crispino unos riquísimos snacks de arroz que no parecen de arroz vienen de jamón queso cibulet y oliva los podés conseguir en los principales supermercados del país en el sector de productos libres de gluten en dietéticas y en tiendas online también sabías que líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones bueno, artrostopte caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis artrostopte caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal artrostopte caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo artrostopte caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida y acordate para aplicar en la zona del dolor artrostop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también encontrá artrostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay 10 de la mañana 48 minutos en toda la República Argentina te pregunto ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres ya los conocés con el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres como siempre encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay por yo bueno por supuesto que este móvil del día de hoy en Villa Azul trajo un montón de repercusiones por un lado a los vecinos y también pedíamos nosotros pedíamos la palabra de alguien justamente autorizado para que nos cuenten la otra versión y que es lo que le podíamos decir a los vecinos está en comunicación telefónica el ministro de desarrollo de la comunidad bonaerense Andrés el cuervo Larroque ¿cómo le va? buen día el pollo Álvarez y todo el equipo lo saluda ministro ¿qué tal? buen día ¿cómo están? bien a ver imagino que pudo ver aunque sea una parte del programa en donde los vecinos expresaban algunos para un lado y otros para el otro lado respecto del aislamiento y también de expresaban que falta de no les llegaba las cosas que no les llegaba la ayuda de parte del Estado ¿cuál es su versión al respecto ministro? la verdad no pude ver nada estoy en una reunión justo con unos obispos y me avisaron que me iban a llamar y pedí permiso para salir para poder atenderlos no vi precisamente las declaraciones si lo que te puedo decir es que la asistencia es permanente que desde la semana pasada nosotros hemos entregado en términos de alimento algo más de 60 toneladas eso se ha hecho mediante reglamentos casa por casa se ha asistido a todas las familias la composición de las entregas no solo tuvo que ver con lo que puede ser de alimento seco que fue lo primero que llegó sino luego también con verdura y fruta que fue a través de un convenio que hicimos con la Unión de Trabajadores de la Tierra y luego el fin de semana también se entregaron a todas las familias bolsones con 6 kilos de carne de roast beef y pollo digamos entre otras cosas después por supuesto hubo asistencia de materiales de limpieza hasta tarjetas de el ENACOM digamos nos facilitó y nos facilitó también la entrega de tarjetas de teléfono para que la gente se pueda comunicar en fin el relevamiento del barrio es permanente pero ministro discúlpenme yo realmente no nos conocemos un gusto no estoy parado de ningún lugar digo para ser claro lo que yo le quiero expresar es lo que dijeron los vecinos el día de hoy y la semana pasada que también que tuvimos un móvil que algunas familias no les llegaban ni ayuda ni para comer ni para higienizarse puede ser que algunos lugares de todo Villa Azul no haya llegado no para nada para nada para nada lo niego rotundamente porque justamente además esto lo hicimos en un trabajo con los voluntarios con los organizes solidarios que recorrieron casa por casa vuelvo a repetir nuestra presencia es permanente yo ahora en un rato igual voy a ir para el barrio por supuesto porque si hay aunque sea una sola denuncia hay varias hay varias es un tema que me tiene que ocupar o que sean varias pero también transmitirle a la gente que está viendo el programa que la semana pasada hubo aplausos por la noche y expresiones de agradecimiento por parte de los vecinos y las vecinas del barrio en una situación que es muy compleja que es muy difícil en la cual tuvimos que tomar una medida que no es la que se quiere tomar pero no quedaba otra alternativa por la velocidad de circulación que estaba teniendo el virus dentro del barrio y que por supuesto nosotros estamos trabajando para alivianar lo más rápido posible la situación de la gente del barrio ¿Hasta cuándo va a durar el aislamiento sanitario en Villa Azul y si van a extenderlo a otros lugares carenciados por ejemplo Itatí que queda justo enfrente? Bueno en Itatí ya estamos trabajando el barrio es un barrio más organizado tiene más organizaciones con más tradición con más historia el barrio está dividido en 17 zonas que tienen que ver con donde digamos coordina cada organización son 17 organizaciones y lo hemos dividido en tres zonas sanitarias según el grado de peligrosidad o el grado de circulación que tiene el virus al momento la zona A la zona B y la zona C la más compleja es la zona A que es la que linda con Villa Azul que es donde se detectan la mayor cantidad de casos en este momento respecto a Villa Azul nosotros estamos trabajando con un protocolo que tiene tres instancias sería como un semáforo no el rojo el amarillo y el verde hoy Villa Azul está caracterizada en el lugar de en el rojo digamos en el lugar de mayor complejidad y estamos trabajando para que esa fase pueda bajar a una zona amarilla a una zona donde se aliviane un poquito la situación eso no lo hemos terminado de definir porque tenemos que evaluar y ponderar digamos diversos datos pero por supuesto que de acá al fin de semana lo vamos a definir con el gobernador y los otros ministros Ministro queríamos saber por supuesto la postura de su lado así que bueno vale la aclaración gracias muy amable bueno muchas gracias a ustedes y a disposición lo que sea me avisan el Cuervo Larroque Ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense con la palabra en este caso del Estado los vecinos tienen otra postura seguiremos trabajando tenemos el contacto de Valeria así que por más que nos hayamos alejado una semana una cuadra no les obliga vamos a seguir con el tema ahora bien 10 y 54 ya viste como nos vamos a soltar aflojemos y nos vamos mirá que lindo que es por Dios lo veo y se me viene la sangre de la cumbia a la piel bienvenido Ariel Cucheta señores un saludo para toda la gente ahí a todos espero que estén bien bueno vengo ahí mirando el programa desde temprano y cuántos cuántos problemas la verdad que teníamos pautado la nota la realidad con Ariel y bueno obviamente nos ocupó como corresponde Villa Azul y por eso lo hicimos a esta hora y pegado perdón a lo que es social como están los músicos imagino que todo lo que tiene que ver con la música y los artistas siguen igual de preocupados porque fueron los primeros en entrar también y serán lamentablemente los últimos en volver a su actividad o alguno de los últimos tal cual sí estoy de acuerdo vamos a ser de los últimos pero bueno en el caso nuestro tomamos los recaudos para toda la gente que trabaja con nosotros desde el minuto cero cuando volvimos de Chile el 16 de marzo bueno ya en ese momento le dimos un dinero a la gente que trabaja para nosotros y después bueno pensamos que iba a tardar menos en ese momento no sabíamos todo lo que se venía y bueno después cada uno cobra por mes nosotros somos varios socios en la banda y bueno ponemos lo que hay que poner para que nuestra gente esté bien pero bueno todos no tienen la misma posibilidad así que bueno tratamos de contarle a la gente un poco esto ustedes Ariel venían Tomás hoy ¿cómo estás? bueno a la convivencia en plena cuarentena con los chiquitos bien bien el bebé bueno tiene nueve meses y bueno también eso me mantiene bastante ocupado porque obviamente a los nueve anda caminando se quiere parar por todos lados entonces como hay que estar atento que momento mi esposa está con los parciales de la facultad que es todo también a través de las redes entonces un poco yo un poco ella cocinamos hacemos de todo pero después también trabajo mucho grabando algunas cosas es un tema nuevo con Lerner muy bueno yo me enfiesté el otro día en el programa de la tarde con los amigos me enfiesté mal con volver a empezar es un tema nuevo es el tema de Lerner hecho una versión rafaguera hicimos claro hicimos la versión de volver a empezar que yo la tenía pendiente desde hace como tres años que la quería hacer y bueno y justo me crucé con Lerner a través de Instagram que me invitó a su vivo de Instagram y ahí se la propuse y automáticamente empezamos a trabajar y bueno está bueno para para escucha es este es este que está sonando escucha escucha no como te levanta esto a Nicole le encanta escucha escucha si alguno recuerda te acordás este tema RRDT RRDT claro clásico y el beso y el beso de la gloria te reemplará subí 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 yo seguiré adelante atravesando tierra baila Nicky ahí viene pará ahí viene la versión cumbia escuchá podés subir un poco así volveré a empezar esa no termina el juego volveré a empezar qué lindo por Dios que no se apague el fuego 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 ahora Ari vos tenés ahí Ari le dice la confianza no no viste que yo me cebo no vos que le decís ay joda ya sos amigo como ay joda ya sos amigo íntimo qué feo eso qué feo esa denuncia es así Ari es así Arielito Arielito lindo te decimos así lo queremos Arielito no ustedes habían vuelto estabas a full año pasado con la vuelta de Rafa con todo lo que lo que implica fue un grupo clásico emblemático de la década de los 90 pero bueno ahora con la pandemia queda un poquito trunco cómo lo están viviendo ustedes como grupo el hecho de no poder salir hacer giras esa comunión maravillosa que se da con el público se extraña se extraña un montón se extraña un montón hablamos seguido con la banda se extraña el camarín más que nada que es donde nos divertimos mucho después bueno obviamente el escenario donde ahí hacemos todo lo que venimos haciendo hace muchos años pero el camarín es muy importante para divertirnos para pasarla bien y se extraña eso el salir de gira aunque bueno viendo el lado positivo estoy viendo los progresos de mi hijo y eso también me da mucha tranquilidad a ver Ari Ariel nos vamos a despedir con un tema tuyo así que todo lo que siempre hacemos al final lo vamos a hacer ahora vos nos podés regalar un tema en un ratito en unos segundos mira te lo voy a estoy todo preparado bien bien esperá entonces esperá bancala bancala sigue el móvil para saludar a Santi no bueno gracias a Santi felicitaciones pues es un gran móvil un gran móvil a Santi a todo el equipo un gran móvil mostrando las realidades y muchas gracias de corazón por dejarnos entrar a su casa de corazón gracias por elegir no a vos no Tomi a la gente que está yo también te ves a la mano estoy muy agradecido estoy muy agradecido muchas gracias de corazón vos tenés dos chistes para mañana uno cortito a ver un chiste no vamos y dale escuchame Arilito va para vos hoy dedicado a Ariel Pucheta pasa Jaimito al frente señores lección de inglés Jaimito Jaimito le dice la profesora Jaimito como se dice perro en inglés profesora perro en inglés se dice dog muy bien Jaimito y veterinario doctor excelente ya se viene Ángel de Brito con LAM gracias por estar prendido a la pantalla del 13 nos vamos con tu música Ariel muchas gracias nos paramos para bailar o no baila Niki baila Niki no Niki no a ver a ver dale uy se mató Niki se mató Niki a ver una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa de aquella trampa mortal otra cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar para brindar y no quedarme sin esperanzas sin esperanzas tal vez conmigo conmigo todo dice porque vos se nota que no me querés se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol se nota que ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol amor 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 ¡Gracias!